¡Muchas gracias! Estefanía McPherson corre por la 4, otra mujer también a tener en cuenta porque ganó el meeting de la Miller British Grand Prix y completan la final Natalia Kazmarek, la polaca en la 3, Kylie Whitney, la norteamericana por la 2 y Lieke Kleiber, la holandesa por la 1. La última referencia, la victoria de Paulino en París, pero cerquita, cerquita estuvo Sada Williams que quedó en la segunda posición por delante de Alison Férez. Efectivamente, bueno, Paulino en realidad es desde mi punto de vista la favorita, como muy bien dices, porque ha ganado las dos últimas pruebas, pero bueno, las atletas, vamos a ver ya muchos atletas que están al borde del agotamiento, están en los últimos, casi todos van a terminar la temporada hoy y bueno, cualquier cosa puede pasar, un mal día y aunque seas favorito y si no que se lo digan a la asaltadora Ana Reot, efectivamente, que tres nulos y se ha ido a su casa a pesar de ser la grandísima favorita. Bueno, de Paulino es la gran favorita, pero veremos si cumple con los pronósticos. Es una de las grandes sorpresas de la temporada, corre por la calle 5, con la referencia de su principal rival, Sada Williams, en la calle superior, en la 6. Puesta en acción de los 400 metros femeninos, el primero de los 25 diamantes de esta tarde, que está en juego, que rápido ha salido Cuarena Geis, la atleta de Estados Unidos, tomando ya la compensación a Candice McLeod, la jamaicana, tal vez excesivamente rápida, hay que saber leer la distancia, hay que saber distribuir el esfuerzo en esta durísima prueba, de momento la norteamericana todavía en la primera posición, pero al final de esta segunda curva pueden empezar a cambiar las cosas, a ver cómo encara la caída de la oficina, la subcampeona olímpica, Mary Lady Paulino, por la calle 5, ahí la tenéis, ha tomado ya prácticamente la compensación a Sada Williams, todavía aguanta en la primera posición, Cuarena Geis, no sé si va a poder aguantar el ataque de Paulino por la calle interior, se está jugando el diamante, Geis Paulino, Geis sorpresa, 49-88, muy cerquita de los 49-78, que acredita la norteamericana esta temporada, no sé si atacó excesivamente tarde Paulino, pero la verdad es que tiene muchísimo mérito la valentía de Cuarena Geis, la norteamericana, y aguantar así hasta lograr el diamante. Si decimos que esto puede ser una caja de sorpresas, fíjate, Cuarena Geis había sido tercero en Lausanne con 51-06, Quinta en París con 50-81 y acababa de ser cuarta en Padova con 51-59, nada hacía presagiar que pudiera correr tan rápido, a pesar de que, bueno, pues ahora tenía de una mejor marca de la temporada, de 49-72, no, perdón, de 49-72, esa era su mejor marca personal, 49-78 este año, y insisto, nada hacía presagiar que pudiera correr hoy tan rápido, y sin embargo lo ha hecho, ha terminado la temporada de la mejor manera posible y se lleva el diamante. Lo que dices tú es que en Padova el otro día cuarta con 51-59, fijaros qué emoción en la atleta norteamericana, ha sido muy valiente, bueno, es que cuando esto es una final directa, has de arriesgar, has de arriesgar, podía haber clavado muchísimo y haber quedado cuarta, por ejemplo, podía ser, pero aguantó bien la caída de la velocidad, intentó en los últimos metros la subcampeona olímpica, la dominicana, Mary Lady Paulino, sobrepasar a la norteamericana, cae incluso al suelo la subcampeona olímpica, pero esta es la primera de las sorpresas, una norteamericana de 29 años, campeona del mundo en el relevo 4x400 en el 2017, dos veces también en el relevo en pista cubierta, campeona del mundo en el 16 y en el 18, consigue la victoria. No lo esperábamos y ahí estaba. Hay que decir además que esta atleta venía con solo dos participaciones en la Diamond, el sexto lugar de Lausanne y el cuarto lugar de París, nada más, es decir, hasta antes de los juegos no la habíamos visto en la Diamond. 49-88, y me gusta resaltar esa emoción, llegando incluso a las lágrimas en el caso de esta atleta, porque los atletas saben lo que es ganar un diamante, lo que es ganar una Diamond League, eso queda para siempre y muy pocos lo consiguen. La final de los tripesaltos, no vamos a dejar ni pestañear, ni respirar.